Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Familia Rodante. Para los que recién están llegando a este canal rodantero, les cuento que somos Tete, Juani, Albertini y Pampa. Somos una familia argento-brasilera que en el año 2020 compramos nuestra querida caipirinha. Una Kombi Volkswagen que después de dos años de mucho trabajo quedó pronta para afrontar nuestra misión, nuestro sueño. Salir de la zona de confort y aventurarnos en un viaje por las tres Américas, buscando unir Río de Janeiro, Ushuaia y Alaska. Este es un viaje de iniciación, un sueño propio pero también de todos. Así que venís sumate y acompáñanos en esta aventura. En el video de hoy te mostramos los últimos preparativos antes de salir a encarar la mítica Ruta 40. Y te contamos todo lo que está por venir y por qué tomamos esta decisión. Te contamos toda la historia de vida de Roxana y Andrés que se instalaron en Tierra del Fuego a principios de los años 90. Así que preparate el mate, zambullite en el sofá y relajate que ya arranca un nuevo video de Familia Rodante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, bueno gente, estamos acá con un video más de YouTube. Hace dos meses que estamos acá en Tierra del Fuego. Recién acabamos de prender la combi. Está regulando, hacía tres días que no la prendíamos. ¿Y por qué? Porque estuvo haciendo temperaturas de menos 18, menos 20 grados bajo cero y se nos congeló todo. No había forma de arrancar la combi. Y bueno, ahora que apague un poquito el motor para que se escuche mejor, estamos preparándola porque en cinco días estamos saliendo nuevamente de viaje y ya les vamos a contar las novedades. Bueno, acá le hago un paneo general, ya estoy guardando las cosas dentro de la combi. Tuvimos un problema con la bomba de agua, así que estamos intentando solucionarla. Igual con el tema de que se congela todo va a ser muy difícil usarlo. Y el baño químico, el baño químico tiene un filtro abajo para no rayar el piso y se congeló, o sea que no había forma de despegarlo. No podíamos sacar la garrafa. Así que bueno, estamos preparando el techo, ya lo vamos a guardar porque está viniendo una llovizna. Bueno, antes de cortar, le quería mostrar acá todo el trabajito que hicimos con el motor, todo este tiempo que estuvimos acá. Ya cambiamos los cables de bujía, aprovechamos a pintar las poleas, darle un toquecito, limpiamos bien el motor, arreglamos toda la parte eléctrica. Ya cambiamos filtro, pusimos esta gomita ahí para que no lastime la pintura. Ahí pueden ver lo lindo que está este motor, este motor que gracias a Dios sin ningún problema, ya de Río de Janeiro nos trajo hasta Ushuaia. Bueno, también lo que hicimos fue sacar los carburadores y hicimos una limpieza profunda, los ecualizamos. También lo que hicimos fue regular el distribuidor, así que en teoría ya le hicimos una prueba, hicimos unos kilómetros, funcionó bien. Espero que no tengamos ningún problema más adelante, pero bueno, en teoría está todo listo para semana que viene ya estar partiendo, motor listo. Ahora lo que sí, vamos a estar preparando. Ah, y un detalle, aproveché esta maderita vieja de un mueble viejo de Juana que la tenía guardada ahí y pude cerrar acá para poder guardar cosas. Bueno, me vengo acá adentro gente porque se empezó a llovinar, está bastante frío y bueno, quería contarles una cosa que nos pasó llegando a Ushuaia. En Ushuaia estuvimos en un YPF dos días hablando con muchos camioneros, ahí nos empezaron a contar cómo es la situación de las rutas y todo. Y ustedes vieron que estamos teniendo problemas con el arranque. Ese arranque se rompió acá. ¿Ves? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Está bien? De Córdoba y entre arriba. ¿Es la verdad? Sí, 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 salió. ¿Cuánto? 100 pesos. ¿Escuchaste eso? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Y qué pasó? Desde Trelew hasta acá, hasta Tierra del Fuego, fuimos a locales de eléctrica, no conseguíamos por ningún lugar esta pieza. La buscamos en Mercado Libre, el Mercado Libre sí está, pero noticia que la verdad que no entiendo el por qué. Las piezas, la mayoría de las piezas, en realidad ninguna de las que estuve buscando yo, llegan a Tierra del Fuego. O sea, pareciera que Tierra del Fuego no pertenece al territorio argentino, pero aclarar que solamente las piezas que yo estaba buscando en particular no había forma de que lleguen. Hablé con gente del lugar y me lo firmaron, o sea, dice que las piezas de Mercado Libre, todo lo que es producto de Mercado Libre, no llega a la región. Y bueno, Fabiano, un camionero que seas amigo de la familia, ni hablarlo, muy amablemente se dispuso a comprarnos las piezas. Él y su señora la buscaron por los locales de Lanús y nos trajeron, la dejaron acá en la YPF de Torwin. Así que la magia del viaje hace que pasen estas cosas y la verdad que son increíbles. Acá les voy a mostrar la piecita. Esta es una piecita brasilera. A ver si la podré con una mano. El famoso contactor o conmutador. Esta pieza es la que va atrás del tambor de la llave y es la que gira y que da arranque. Que justamente es esta misma que se nos rompió. Bueno, gente, así que bueno, parece que va a seguir lloviendo, así que nos vamos dentro de la casa y ya les vamos a contar con Juana, vamos a estar ahí con Albertina contándoles qué es lo que está pasando. Así que en un ratito se los contamos. Bueno, para Ezequiel y familia, es una familia que son argentinos y están viniendo de Brasil con un sueño de ir a Alaska. Hemos obsequiado este regalo, este presente, que para mí significa mucho el agradecimiento de ellos, que no hace falta. Yo les he traído unos repuestos a Buenos Aires, porque acá estamos en Tolvún, que es una zona fría, una zona en donde no llega nada. Y queremos que toda la gente colaboremos con ellos a cumplir su sueño. ¿De qué manera vamos a cumplir con ellos el sueño? Ayudándolos, por favor, apoyémoslos, que es una familia hermosa y que no hay nada más lindo que compartir un sueño en familia. Un agradecimiento muy grande a Ezequiel, familia y a su hija, que tiene unos ojos hermosos. Un agradecimiento muy grande a Ezequiel, familia y a su hija, que es una familia hermosa y que es una familia hermosa y que es una familia hermosa y que es una familia hermosa. ¿Dónde estamos? En la casa. ¿En la casa de quién? En la casa de la veranora. ¡Veanora! ¡Tengo llegado! ¡Veanora! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, acá estamos acá y les queríamos contarles ¿Qué es lo que viene de acá para adelante en este video? ¿Quieres contar algo? No, acá no, acá no, yo te hago la foto No, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Se ha puesto tan frío, un frío que realmente no lo esperábamos y en la combi vivir se va a hacer bastante difícil, si bien acá estábamos cómodos, calentitos Sí, 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 pero el espacio es muy chico para el frío que hace, básicamente Sí, Juana en realidad te costó, ¿no? Ay, te pasé mal Sí, sí, no, 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 no Es hermoso, pero te tenés que limitar a estar en el espacio que sabemos vivir en la combi pero, nada, con frío es lo esperamos Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Semana que viene, ella está tomando un vuelo desde Ushuaia hasta Buenos Aires ahí la va a estar esperando la hermana después se va a conocer Sobrina, Juana Exactamente, Juana la tocalla Y bueno, y de ahí, lo que va a hacer Juana con el verdín van a estar una semanita y de ahí se van a ir a las casas de sus papás en Carrego va a salir así Y por mientras yo, yo y el Pampa lo que vamos a hacer es ver cuando más o menos empiecen a desbloquear las rutas acá hay una ley que exige que todos los autos tengan cubiertas con clavos si bien tenemos caderas no sabemos si Gendarmería nos deja circular así que vamos a hacer un intento pero igual, nosotros como la combi brasilera hasta el día 27 de julio podemos estar acá en Argentina hasta aquella fecha después vamos a tener que salir sí o sí y bueno, entonces la idea mía va a ser empezar a subir fruta 40 y bueno, nos encontraremos más adelante calculamos de acá un mes y medio y un poquito mientras que el tiempo lo termita y bueno, ahora estamos haciendo este sadito que están viendo acá atrás ¡Ay! ¡No! ¡Albert! ¡Albert! ¡Vas a tirar el celu! ¡Ay! 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 Estamos por recibir a Andrés y a Roxana que son dos chicos que conocimos de las grutas allá en nuestro pasaje por allá y bueno, los invitamos a comer gracias a ellos conseguimos esta casita ahí están llegando así que... Fue toda una casualidad, si hubiésemos querido organizar cuando hacemos, nunca lo hubiésemos logrado y son... yo los quiero son divinos así que ya se los vamos a presentar ahí los van a conocer Buenas, acá estamos con Ro y Andrés acá son dos amigos ahí que los conocimos en las grutas, ¿no? En las grutas, sí veraniando estamos viniendo artesanía y bueno, gracias a ellos pudimos ubicarnos acá son nuestros queridísimos vecinos sí, nuestros queridos amigos ya así que... bueno, ahí les vamos a hacer un par de preguntas para conocerlos un poquito más Bueno, yo soy Rosana, vivo acá en Tierra del Fuego soy en Mendocina llegué a esta hermosa provincia pequeñita a fines de los 90 en ese momento era territorio nacional así que... bueno, esta es una de las provincias más nuevas de la Argentina tiene tres ciudades una es Río Grande, la otra es Torwin donde nos encontramos acá en este momento el corazón de la isla y después está la capital, Ushuaia Río Grande, una ciudad bastante llana con mucho viento ahí les cuento que conocí a mi gran amor con tu compañero de vida de ruta así que bueno, nos enamoramos y hasta el día de hoy seguimos bueno, yo soy Andrés también vine un poco después ya en los años 93 más o menos ya de la provincia ya se había hecho provincia trabajé toda mi vida ahora estoy retirado de la policía de la provincia hace más de 27 años que trabajé Andrés se retiró pero bueno, acá estamos con el viejo viejo de 47 años acá acá como es que... aclaro que yo me retiro joven porque nosotros tenemos nuestra ley que con 25 años de servicio nos podríamos retiro voluntariamente por eso soy joven tengo una vida por delante seguramente algo vamos a hacer y Andrés y Ro una de las preguntas que siempre tengo para la gente que se quiere venir a instalar esta zona porque es lejana sabemos que tiene sus dificultades es una zona muy fría y cómo es la vida acá uno se adapta porque es muy de casa el invierno se pasa mucho dentro de un hogar ¿no? sí yo a la isla la amo la amo profundamente y siempre digo que esta es una tierra de oportunidades a todo el mundo se lo digo es una tierra de oportunidades es lejana estamos aislados del continente sentir la patria acá para salir de la provincia tenés que pasar por el lado chileno pero bueno si lo decidís una vez que llegas acá las oportunidades empiezan a surgir porque surgen siempre está el vecino el compromisiano que te escucha que te da una mano y que te acompaña porque es así creo que esta provincia regala la oportunidad de que pueda superar aunque hay que tener en cuenta que el clima ha mutado y ya hoy no hacen los fríos que hoy ustedes están viviendo aunque este invierno es un poco más frío que el que pasó y el anterior pero sí los inviernos son crudos el agua se congela la cañería tiene un sistema de calentamiento este para que eso no suceda tuvimos un invierno súper cruel en el año 95 murieron animales se reventaron cañerías la ciudad se paró había faltante de mercadería los transportes no podían llegar fue tremendo ese invierno pero bueno ha ido mutando el clima en invierno es muy frío y en verano no es que sea caluroso en invierno vivimos de noche como ustedes lo han comprobado vivimos la noche más larga que es el 21 de junio y después en verano vivimos de día bueno en invierno cuantas horas de sol más o menos tenemos y más o menos en invierno vos en uno de tus videos también estás comentando recién está amaneciendo está apareciendo quizás una pizca de sol que fue cerca de las nueve y media pasada de la mañana y más o menos son las cinco de la tarde ya está totalmente anochecido oscuro para sol claro y en verano vivís de día suponete en una de las tantas juntadas reuniones que hemos tenido son las dos y media tres de la mañana ya el sol está super alto y oscurece a las once y media doce de la noche así que en verano vivís de día y en invierno vivís de noche nosotros estamos en una tierra fantástica donde todos quieren llegar mal tiene su magia ¿no? tiene su magia el fin del mundo más al sur de la Antártida viste increíble ¿no? eso es uno no se da cuenta no toma noción de distancia nosotros no tomamos noción donde vivimos y cuando ves la alucinación de la gente que viene porque quiere conocer así bueno últimamente sí tomamos noción decimos esto es el paraíso por ahí estamos más grandes y ves otras cosas no andas tan acelerado tenemos montaña tenemos bosque tenemos ciudad tenemos nieve tenemos lagos tenemos mar laguna no, no podemos pedir más nada vivimos en una isla que ya somos isleños isleños si cuesta salir hacia los caminos tenes que estar muy preparado con cubiertas bueno o sea tenes que tener cubiertas con clavos o siliconadas o cadenas la ciudad no te permite andar con cadenas en las gomas así que bueno empieza la veda invernal que es en el 15 de mayo y se extiende hasta los primeros días de octubre justamente porque el piso se congela porque se ha mostrado las calles el viento y es un es un tema para los viajeros que por ahí no están acostumbrados ché y esto para y esto hablando de esto lo que le interesa a la gente que quiere venir sin talar volviendo a lo que vos habías dicho Andrés acá la gente con esos 24 años de aporte a los 50 años pueden tranquilamente ya estar jubilados es ley provincial la ley está cambiando un poquito y eso se llamaban antiguos los 25 inviernos 25 años de servicio ya no hay caja que aguante si vos con 25 años de servicio y entraste joven al estado no hay caja que aguante exactamente entonces de a poco la van modificando extendiendo extendiendo en años puede tener los aportes pero no te da la edad como hacen en otras provincias y después lo que vos preguntabas de que la gente si se anima y hay que tener coraje hay que ser egoístas nosotros con Ro somos más fueguinos que de nuestras provincias claro hemos vivido más acá criados con acá vinimos con apenas joven a con apenas 18 años emancipados y esa fue mucho menos porque hasta estudió en Rio Grande y somos más nos sentimos fueguinos que de nuestras provincias bueno Ro Andrés cuéntanos en esto de que ustedes se quieren algún día tirarse a viajar también ¿cómo es que arranca esto? ¿ustedes conocieron vieron historias empaparon de algún viajero? y bueno somos fanáticos de Youtube miramos muchos viajeros pero los que nos motivaron y aparte que sé que ustedes los conocieron son a la familia Zap que los amo los amo si me ven les mando saludos me encantó la historia que ustedes tuvieron con ellos y demás hemos prestado mucha atención la verdad que los readmiro he tenido la oportunidad de ver todas las charlas que han dado y demás estoy alucinada ese fue el puntapié no sé cuándo lo podremos hacer no bueno pero yo y Javi sí Andrés creo que la familia Zap han marcado un antes y un después sí pero podemos seguir seguimos siempre viajeros seguimos alimentando vamos siguiendo y uno y otro siempre hemos recibido viajeros se han dado la oportunidad de recibir a viajeros y en este caso ustedes que son ruteros nada y vivir las experiencias de las cosas que nos comentan a mí me alucina me enternece me da miedo también pero me encanta me encanta de verdad sí gracias por recibirnos por ser vecinitos y no de verdad ha sido nuestra familia acá en Torvín nosotros lo consideramos como tal y han re estado y nos re han ayudado y un montón de cosas que nada les agradezco bueno para nosotros un placer habernos conocido y habernos recibido habernos dado una mano que estén cómodos acá y los esperamos pronto también los vamos a extrañar así yo me siento muy contenta de haberlos recibido están aquí atrás mío este de haber compartido este todo lo que compartimos de cómo nos fuimos conociendo bueno acá falta Albert este y bueno las comiditas y todo eso rico las risas me encanta pero los voy a extrañar los voy a extrañar sí nosotros también pero no soy oso no soy no soy por favor por youtube suscríbanse y denle a la campanita este para recibir todas las notificaciones como yo lo hice poner me gusta seguirlos en instagram y en facebook también yo lo hago y los veo y los miro y los re miro me encantan no 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 no